Querida Lucía, han pasado 40 años desde que nuestras vidas se cruzaron como una gran familia. Todavía sigues colándote en mis sueños. ¿Y apareciste ahí? Sigo parado en aquel verano de 1958. Volver a escuchar tu risa. ¡Suscríbete al canal! Él la descubrió a través de su objetivo, inmortalizándola para siempre. Ahí supo que viviría en esos ojos el resto de su vida. En ese momento hizo de aquel verano su momento eterno. Ay, dame a tus ojos, déjame mirarte, que aparezcas de la nada. Dame a tu vida, déjate de bailes, dame tu palabra, antes que te marches. Y eso es lo que quiere, echarle impulso al tiempo. Dudo que en cualquier otro sitio se pueda vivir el tiempo así. Me gusta como mía. ¿Está bien? Vámonos. Ahora tú y yo. Dame a tus ojos, déjame mirarte, que aparezcas de la nada. Dame a tu vida, déjate de bailes, dame tu palabra, antes que te marches. Dame a tu vida, dame tu palabra. Dame a tu vida, dame tu palabra, antes que te marches. Vámonos. Vámonos. Dame a tu vida, dame tu palabra. Me dijeron que Gonzalo había muerto en el incendio de la motina. No, no, no. No, no, no.